hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini espada que está a la venta a la mitad y bueno como sabemos se encontró abandonado tanto tanto se encontró abandonado tan como tanto clásicos similares y no cuenta con ni con motor ni con transmisión y suspensión delantera aunque por 4 mil 4 mil 400 dólares en la página ebay puede ser el comienzo de un gran proyecto y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno un nuevo clásico víctima al abandono y el olvido sale a la venta a un precio realmente interesante se trata de un lamborghini espada serie 2 del año 1973 que podría ser podría ser una interesante pieza si no fuera porque le falta su motor su transmisión y la mayor parte su suspensión delantera bueno pequeños detalles hacen que se haya puesto a la venta en el sitio ebay por un valor de 10 mil dólares bueno un desastre como dice el título la pregunta un desastre imposible de vender o un interesante punto punto de partida para una restauración diferente bueno lo cierto que lo cierto que de primeras no parece una apuesta segura pero a jugar por las imágenes lo que aún queda en pie parece estar en buenas condiciones y con la presencia y con una presencia mínima de oxígeno de óxido en lo que es la carrocería lo que ya anima a embarcarse en la aventura la parte delantera ya es otra cosa un motor original tipo b12 no es en su motor tipo b12 original no está al igual que su transmisión manual así como sienta ciertas partes del del bastidor y la supe y su suspensión frontal el vendedor asegura sin embargo que otras piezas como el sistema eléctrico la dirección o los colectores escape o las ruedas traseras están presentes al igual que toda la luna a excepción del parabrisas que se encuentra dañado bueno salvo por ciertos salvo por ciertos detalles que evidencian el paso del tiempo el interior también parece estar en buenas condiciones con este media media espada se incluyen algunas piezas extra de repuestos como como un par de servofrenos y dos tanques combustibles actualmente está a la venta en borgo grapa italia a través de ebay bueno donde la venta alcanza los 10 mil dólares bueno excesivo o no o no se deja en juicio de cada uno pero seguro pero seguro que con un poco imaginación alguien puede dar una segunda vida a este toro cojo bueno y eso es un ejemplo bueno con esto me despido adiós camifuera chao